No me lo puedo creer, ya se enteraron del nuevo chisme ¿De cuál o qué? ¿No sabes que Freezer va a estar en el torneo de fuerza? Todos andan de eso ¿En qué mundo vive? Todos andan hablando de eso por todos lados, somos bien chismosos, ¿a poco no? Sí, un poquito Pero no, olvídense de eso, yo me enteré de un chisme todavía más calientito Cuéntalo Oh, espérense, ahí voy, ahí voy Me dijeron que el otro día Vino Freezer aquí a Quantum City Y se la quiso hacer entonces a Epsilon y Epsilon se la terminó partiendo Sí, dicen que hasta el cielo se pintó de morado Olor a estupidez, no sé qué tanto Imagínense una pelea bien mortal entre Freezer y Epsilon, hombre Lamento, de verdad, no saben cómo lamento haberme quedado dormido ¿Dormido? ¿Cómo? Sí, es que estaba dormido ahí arriba en la cúpula Y no me di cuenta, dijeron que estuvo bien fuerte la batalla Pero tengo el sueño pesado y no me desperté Pero hubiera estado buenísimo verla, ¿no? Pues qué lástima Sí, qué lástima, qué lástima, me la perdí Pero bueno, si me disculpan, ahorita tengo un episodio que grabar Eh, ahorita que termine Van a seguir aquí para seguir Les invito un café Un cafecito ¿Sale? Bueno, se cuidan, eh Nos vemos Hola, ¿cómo están? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos a los chismes de Quantum City Estamos en un capítulo más De Dragon Ball Zero vs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos En el episodio anterior Somos bien chismosos aquí en Quantum City, eh Creo que ustedes ya se van dando cuenta, ¿no? Si pasa algo aquí en Quantum City Luego, luego todos empiezan de chismosos Oye, si te enteraste Y no se hagan ustedes los inocentes Que también son bien chismosos Si no, no estarían escuchando Las conversaciones ajenas Vamos a continuar Donde lo dejamos En el capítulo anterior En el capítulo pasado Me siento que me estoy acercando demasiado al micrófono Me lo voy a alejar un poquito más En el capítulo pasado Nos quedamos en que Eh... ¿En qué nos quedamos? Ah, sí Golden Freezer No, no es cierto Golden Freezer no Apareció Viru-sama Ya me acordé No, sí No, sí Freezer No, Viru-sama Freezer No, creo que fue Viru-sama Bueno La cosa Es que aquí está Whis Y está Vils No, sí fue Golden Freezer, ¿no? Es que, perdón Tengo el sueño pesado Y cuando me duermo más de dos semanas No sé Algo extraño me sucede Que pierdo la memoria La cosa es que peleamos contra Freezer Lo derrotamos Viru-sama se enojó Y vino aquí a echarnos bronca Diciendo que qué onda Entonces ahora Creo que tenemos que pelear contra él Y como vamos a pelear contra Contra Whis o contra Vils Creo que contra Vils No estoy seguro El asunto es que siento yo Que necesito nuevas habilidades ¿Saben? Voy a hacerme un pequeño cambio En las habilidades Porque, por ejemplo Tengo esta que es la Tormenta Gigante Creo que me la voy a cambiar Porque el buenazo de Epsilon Tuvo la grandiosa amabilidad De enseñarme una técnica Que a su vez A él le enseñó Un tipo llamado Black No sé quién sea Ese la verdad no lo conozco Pero le enseñó este Que se llama Kamehameha Oscuro Yo me lo voy a poner Porque dicen que está muy bueno Y que no sé qué tanto Así que Me lo voy a equipar Kamehameha Kaioken Ese me lo dejo La super bomba de energía Me la dejo Pero el cañón Galic Me lo voy a cambiar Por el disparo De dedo loco Este Que también me lo enseñó El buenazo Es que es tan buena gente Epsilon Si lo conocieran ustedes Ah si lo conocen Ah perdón Pensé que no lo conocían Bueno ya tenemos las técnicas Ahora si Vamos a enfrentarnos Dice muy bueno Pongámonos en marcha Entonces Oh 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 Pongámonos en marcha Entonces Bueno Wiz Si tu lo dices Hora de entrenar La extravagancia de Wiz Ay caray Si tengo que pelear contra Wiz Tenía la esperanza De que fuera contra Bills Pero no Esto se va a poner Más perro todavía Porque Bueno 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 Si Si Bills me va a ayudar Entonces creo que no hay mucho que temer Vean Le estamos metiendo una buena Le estamos metiendo una buena Y eso Que somos Dos pobres Novatos Para él Se supone que ni siquiera Bills es rival Para él Así que Lo estoy haciendo bien Señor Virus Lo estoy haciendo Quierame Quierame No tengo familia Tengo nada más un papá Pero No sé Creo que me tuvo cuando no estaba listo para ser papá Así que Es como si hubiera crecido sin familia Me valgo por mí mismo Desde que era un chiquito Porque papá Nunca se hizo cargo de mí Ni me dio de comer Ni nada Tuve que salir por la ciudad A convertir gente en caramelo Después llegaron las autoridades Por mí Me dijeron que eso no era correcto Me instruyeron Me ofrecieron trabajo Como patrullero Y toda la cosa Entonces Pues M aquí A ver Bills Déjame hacerle A ver Tengo que poder Tengo que poder Se lo cubrió todo Yo quería meterle mi Kamehameha oscura Pero creo que no voy ¿De veras? ¿Ya se fue? ¿Se fue Bills? ¿Se fue Bills? Me dejó aquí tirado Con Ok Ok Me dejó tirado Con Wiss Yo creo que puedo Creo que puedo Señor Wiss Perdóneme Si le atino a este Kamehameha No, no se lo atine Olvídelo No me perdonen nada Que ni siquiera se lo atiné Pero Voy a hacer mi mejor esfuerzo De veras Se lo prometito Que voy a hacer mi mejor esfuerzo Ahí va Eso 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 Bien Levántese Que yo no golpeo Que yo no golpeo caídos Andale señor Wiss Ah caray Es que creo que ese rayito Era el que Era el que rompe la resistencia ¿No? Ah ya me rompió la resistencia De todo Ah se puso enfrente Que menso Creo que me está dando chance ¿No? Wiss no debería ser tan menso Como para hacer algo así Eso Eso señor Wiss Yo también puedo ¿Eh? Yo también puedo Zangolotearlo usted Aunque esté flaco y grandote Me está presumiendo ¿No? Que usted es flaco y grandote Yo soy gordo y chaparro ¿Acaso me está presumiendo? ¿O qué le pasa? Por favor señor Por favor No tiene ni la menor idea De con quién se está metiendo De verdad Se lo digo Ah caray Ah caray Bueno Creo que ya va siendo hora De que nos pongamos Más serios Pero como no tengo resistencia No me puedo transformar No debería transformarme Con tan poquita resistencia Sería un riesgo Porque Podría terminar perdiendo esta batalla Así que Me conformaré con esto Se fue directo al Kamehameha No manches señor Wiss Ya Una última zangoloteada Y váyase a volar Una última zangoloteada Y se acabó Bien Yo estoy feliz Yo estoy feliz Le gané a Wiss Con un poquito de ayuda Del dios de la destrucción Pero a fin de cuentas Salí ganador Subimos a nivel 54 Y no recuerdo Si al terminar el capítulo anterior Asigné todos mis atributos Uff Ya me siento mejor Que bueno señor Viruzama Parece satisfecho Viruzama Oh 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 Le puso un simbolito En la frente Ahora si ya se pueden largar Mira la carita de Wiss Cuando está contento Hasta da ternuda ¿No? Digo a mi no me gustan Los gatos Y menos los pelones Pero 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 Bills tiene algo No sé ¿Será porque es el dios De la destrucción? ¿Será porque si lo trato mal Me mata? Pero Tiene algo que lo hace ver tierno Y ahora Tongo aprendió a controlar Nuestro sistema de comunicaciones Uy que mal Últimamente he estado Todo tranquilo Demasiado tranquilo No te jejes Tron Como si tú tuvieras Muchas ganas de trabajar Nunca haces nada Por lo general Me gusta la tranquilidad Pero Esta me pone nervioso Si se siente como que Algo malo va a suceder ¿No? Estas cosas A mi también me dan mala espina Digo No es que me queje De no trabajar La verdad A mi me gusta Las vacaciones Pero Hay veces que la Que la Que la tranquilidad Es demasiado sospechosa ¿Ahora a donde vamos Tronx? Hoy Nos ocuparemos de investigar Iré contigo Ok ¿Investigar qué? Año 737 Oh Vamos a investigar Porque Bardak Es el hombre Enmascarado ¿No? ¿Eso es lo que queréis Vosotros Que examinemos? Porque en esta parte Donde le lanzan la bolota Se supone que Él había muerto Pero resulta Que siempre no En el último momento Se lo tragó Una bola Ok Bardak El hombre Enmascarado Derrota a todos Los enemigos Oh Estamos En un lugar Desconocido En un año Desconocido Peleando Contra Bardak El hombre Enmascarado Nada más es Bardak Contra quien Tenemos que pelear ¿No? Si Nada más es este Y mis famosos Mazazos Con mis famosos Mazazos Rompecaras Creo que podemos Creo que podemos Tengo 5 barras De aquí No me había dado cuenta Ahorita Me acabo de dar cuenta Que tengo 5 barras De aquí O sea que si quisiera usar El potencial Desatado Ya podría Utilizarlo Me lo podría Equipar En lugar De la purificación Pero la purificación También es buena No está para Para subestimarse No 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 se debe De subestimar Para nada La resistencia Es que vean Vean si baja La resistencia Poco Poquito Pero la baja O sea no es gran cosa Lo que te quita De resistencia Pero si te va quitando Entonces Me cambia por completo Ah caray ya engordé Otra vez tan rápido Ya engordé tan rápido Que tristeza eh Que tristeza Que me hayan hecho Engordar tan rápido Pero bueno Volvemos a enflacar No me gusta Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Para probar A ver que tan poderoso Soy en esta Que ni siquiera le atino A este chango A ver hermano Atínale Al enemigo Si no quieres Que te destranforme Ok Es que no puedo utilizar Para desaparecerme Ni nada Se supone que Me hace mucho más poderoso De lo que soy normalmente Pero No estoy seguro De cuanto Vean Ni siquiera tiene la técnica Por favor Que 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 Ay se me olvidó Que no lanza ráfagas Que chiquitas Este mono Se me olvidó Que él hace otra cosa Diferente Andele No que no No que no Ok No puedo No puedo No puedo No necesito dejar Que me golpee Eso es lo malo De esto Lo que no me gusta Que tienes que dejar Que te golpee Porque No tengo suficiente resistencia Bueno Ya aquí Ya se lo ganó Se lo ganó Señor Bardak Perdóneme No me gusta Pero me voy a destransformar Ya Valió cake Venga Me dijeron en los comentarios Algunos de ustedes Que la transformación Tiene la habilidad Para Recuperar mi Mi resistencia Tiene una habilidad Para recuperar una parte De la resistencia No estoy seguro de eso No lo he checado La verdad Ah que paso Pero si yo no me había cubrido Como caramba Me rompió la resistencia Si no estaba cubriéndome Ok 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 Pero entre los dos Si nos lo sonamos Trunks No te preocupes No le tengas miedo No le tengas miedo Que entre los dos Si nos lo andamos sonando Uy Ya no tengo que dejar Que le pegue a Trunks Trunks está a punto De morirse Y no sé si pierdo Si lo matan Entonces Ay Otra vez no le di Me lleva a Trunks Ya deja de estarlo moviendo Tú nada más La estás regando En primer lugar Tú nada más La estás regando Trunks Así que mejor Lárgate de aquí Y déjame Que yo me encargue Yo me encargo Bien Ok 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 Así Eso es Ya me fijó a mí como objetivo Este mira Entonces Trunks está a salvo Por un rato Y creo que como todavía le quiero un buen de vida Y Trunks está a un golpecito Voy a tener que Meterle unos Buenos Unos buenos Bien A ver Con esto Ya se muere Se muere Porque se muere ¿No? Oh y se cubrió Que infeliz Solo tú Podrías cometer el gravísimo error De transformarte Cuando te estoy lanzando Mi Kame Kame K Rompecacas Ahí está Rompecacas Como porque Ja ja Disparo de Delo loco Ni siquiera me acordaba que lo tenía Pero bueno Ya lo utilizamos Rango C Si me lo merezco La verdad Me tardé mucho peleando Contra Bardak Pero quería Experimentar Con la nueva transformación Tengo que ver bien Que técnicas tiene Tengo que ver Como se hacen los combos Pero no he tenido chance De utilizarla Eh Fuera de cámaras Para Para entrenar Pero tengo que hacerlo Tengo que aprender a utilizar Esa transformación ¿Qué pasó mi Bardak? Antes eras chévere Levántese Como los machos Nada más quedó mira Nada más quedó mira A mí también Trunks No te quejes Me va a enviar Al espacio Entre dimensiones Y solo es un viaje De ida Changos Es como una especie De prisión loca No Ahí se pasó De lanza a Bardak ¿No? Nos sacó de un Nos sacó Nos sacó De un guamazo Eso Ven Sigue siendo chévere Bardak Bardak Sigue siendo chévere Porque si mira Porque si Y por andar de orgulloso Que bien Qué bien Qué bien Adiós Adiosito mira Ahí te ves ¿Sí? Se los cargó el payaso los dos Mi mira ¿Qué le pasó a mi mira? Mi modo Towa Así pasan las cosas Ah no Ah no Ah caray Y ese mono cuánto tiempo lleva ahí parado Que no nos dimos cuenta Los secretos de Towa Manipulación heroica Tengo que derrotar al héroe Señor Epsilon Señor Epsilon ¿Qué le pasa? Está usted controlado por una entidad maligna Por favor señor Epsilon Sálgase de ese control Está siendo manipulado por Towa Usted es mi héroe Perdóneme si lo tengo que golpear Entonces no me golpees mono ¿Por qué me estás golpeando gordo? Perdóneme señor Epsilon Pero es que las cosas así son Uy ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Me lleva! Si me alcanzó a caer por la espalda A ver Señor por favor señor Epsilon No se ponga violento Que lo tengo que ¿Otra vez? ¿De veras? Bueno se va para allá Y luego yo le hago así ¿Qué? ¿Ahora dónde se fue? ¡Ey! ¿Dónde apareció? Se apareció muy lejos señor ¿Eh? Usted está apareciendo demasiado lejos Y me lo voy a tener que reventar A este me lo tengo que reventar Rápido voy a dejar a Trunks Con Towa Y que él se encargue ¿A poco no señor Epsilon? ¿No está de acuerdo con mi plan maestro? Está buenísimo mi plan No es cierto gordis Y tú no tienes derecho de estarme pegando Perdón señor Epsilon Pero si usted se pone violento Yo también le tengo que pegar Digo se hizo malo No soy malo Que si es malo señor Epsilon Hágame caso Que raro ¿No? Que los dos monos hablan igual Eso es tan raro Vámonos Vámonos Oh si me alcanzó a dar Aún con todo y eso Si me alcanzó a dar Porque estoy como relentizado Tengo unas botitas ahí Que dicen que estoy Ah no Es Trunks el que está relentizado Me tengo que largar de aquí Y ya Vamos a acabar con Oh ¿Otra vez? Ándele No hombre ahora si se la aplique Vámonos Vámonos de aquí Vámonos Oh que la Vamos 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 Ya no tiene resistencia Pero ya se le volvió a recargar Tristemente Vamos un Kame 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 Si se lo tragó todo Bien ¿Eh? Usted no se sabía esa verdad Ah que carambas Oh y era la otra técnica Pensé que iba a lanzar Un ataque definitivo normal Pero no Lanzó uno de los locos Lanzó un ataque definitivo De esos que tan mal me cae Pero bueno Que se le va a hacer Cuando eso pasa Híjole Estoy en problemas eh Estoy en problemas Oh no No me alcanzó a romper la resistencia Que bueno Que bueno Ay se le rompe Se le acabó la resistencia a él Ya la regó señor Lo siento Pero usted Pero usted ya la regó Y le voy a meter unos macanazos Y va a terminar muriéndose Porque se le acabó la resistencia Lo siento Lo siento Pero hasta aquí Llegó Señor Epsilon Se acabó Uh Bien Bien hecho Perdóneme señor Epsilon Ay Me dolió Me dolió gordo ¿Por qué me golpeaste? Perdón señor Epsilon Pero se puso malo Se puso malo ¿Y por qué habla igual que yo? No lo entiendo Uh Ya Le quitamos la máscara Bien Está usted bien señor Epsilon Perdóneme ¿Eh? ¿Pero qué caramba sucedió? Muy bueno Muy bueno Todo lo del día de hoy Al final Parece ser que Towa Desapareció al Epsilon original De la faz De la historia Así que bueno Trunks y yo no nos acordamos de él Aunque yo ahorita estoy hablando de él No sé como carajo Si se supone que no me acuerdo Pero bueno Para los que no entendieron Que sucedió Eso es lo que sucedió ¿No? Supremo Kaiosama ¿Por qué no nos ayuda? Se supone que usted es fuerte ¿No? Digo ¿No se supone que usted crea cosas? ¿Por qué no crea algo? ¿Una hamburguesa? ¿Un sándwich? ¿Algo? ¿Nada? ¿De veras? Bueno está bien Se lo voy a dejar pasar por el día de hoy Y hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Todo está resultando de maravilla ¿A poco no? Toki 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 Bien Kentucky El Kentucky Toki 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 Te voy a hacer Kentucky Vas a ver Porque tengo hambre Aparte tengo que regresar al chisme del día de hoy Vamos al chisme Vamos al chisme ¡Suscríbete al chisme! ¡Suscríbete al chisme! ¡Suscríbete al chisme!